¡Vamos a alcanzar y vamos a arrasar! ¡Vamos a ganar! 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 Sabemos cómo hacerlo. Cada quien sabe la parte que le toca. He sido testigo de sus estructuras en los estados. Es hora de convocarlos a esta nueva esperanza. Eso sí les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional. Voy a poner todo mi corazón, todo mi esfuerzo en los siguientes meses. Y les digo de una buena vez, pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos seis años. ¡Gracias! ¡Gracias!